¿Qué es el turismo de cruceros fluvial? En montones de ríos norteamericanos, el Snake, el Mississippi, en algunos sudamericanos del lado peruano y del lado brasileño, el Amazonas, pero en este cono sur estamos un poco atrasados al respecto. Y bueno, nos encanta estar con Christian Post, que es quien está manejando el tema desde el Ministerio de Turismo de Uruguay. Y queremos saber un poco, tu presentación hoy habló de varios puertos que serían posibles destinos dentro de lo que sería una ruta de cruceros fluviales en Uruguay. ¿Cuáles fueron esos puertos? Bueno, ¿qué tal? En primer lugar nosotros, para partir de la base de esta idea, lo que primero que hay que saber es si las vías navegables están en condiciones, si los puertos están en condiciones, y a partir de ahí ver si la oferta turística está en condiciones como para poder estructurar un producto en ese sentido. Por ese camino, en diálogo con los organismos competentes del país en relación a los puertos, se plantearon distintas circunstancias desde el puerto de Paisandú, que si bien no está aquí en este proyecto, pero sí tendría condiciones, pero sobre todo el puerto de Fraiventos, como punto más al norte del río Uruguay, que tiene las condiciones para recibirlo. También está el caso del puerto de Mercedes, que tiene otras características y no está en esta idea original. Carmelo, que es un puerto más de fondeo para las características de las embarcaciones que se están manejando. Colonia y Montevideo, que bueno, ya es el mayor puerto del país y tiene otras condiciones. Pero entonces, pasando en limpio, los puertos de Montevideo, Colonia, Carmelo y Fraiventos son los que integran la propuesta original de este circuito de crucero fluvial, a lo que, desde el punto de vista del turismo, se ha trabajado mucho en la oferta en estos años para poder tener una oferta consolidada en tierra que permita que sea atractivo esa propuesta de crucero. En ese sentido, la inclusión de Fraiventos como patrimonio mundial es, digamos, uno de los motivos principales y el trabajo en todo el corredor de los pájaros pintados, de los cuales es parte de Fraiventos y Río Negro, nos llevó a pensar en que sería bueno, como primera etapa, llegar por lo menos a Fraiventos con todo este movimiento nuevo que se está dando. Y bueno, eso implica una serie de esfuerzos muy grandes, que no es de un día para el otro, ni de un año para el otro, lleva mucho trabajo. Sobre todo también en la parte de conseguir el operador o el inversor que explote esa línea que hoy todo el Estado uruguayo, incluso el argentino también, están comenzando a poner más en orden para el privado. Ok, el otro día se habló de una reglamentación nueva, digamos, en lo que sería Argentina, respecto de lo que es la importación de repuestos navales para barcos que estén operando en Argentina. O sea, esto abriría las puertas de que si alguien compra un barco extranjero y tiene que importar repuestos o piezas, ahora lo podría hacer. Ustedes tienen una legislación que todavía no permite importar barcos enteros, si yo mal no recuerdo. O sea, o traer, chartear barcos para operar en la parte de lo que sería un turismo de cruceros fluviales. ¿Hay algún movimiento al respecto, se está trabajando para simplificar un poco esa operatoria y permitirle a un privado que traiga un barco para operarlo? Bueno, en el año 2014 el Ministerio hizo un estudio de la normativa jurídica que tenía que ver con el desarrollo del turismo náutico fluvial. En ese sentido tenemos el estudio realizado y a partir de ese estudio, con determinadas líneas de propuestas, el Ministerio de Turismo con el Ministerio de Defensa Nacional, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con ANP, que ha venido dialogando punto por punto. Entonces seguimos ahora trabajando punto por punto para poder ir viendo qué es lo viable, que obviamente contemple el interés del privado, la seguridad de la navegación, la seguridad de los ríos y demás, que hoy por hoy no se puede hacer. Ayer recién en la charla, a raíz de una pregunta, se manifestó que el tema de los chartes náuticos, por ejemplo, hoy por hoy la legislación no lo permite. Sin embargo, es uno de los temas que está arriba de la mesa, que son temas, como decía recién, no se resuelven rápidamente. Es un diálogo, es ver, encontrar los intereses de cada parte para poder encontrar una salida. Lo interesante es que todos tenemos el mismo objetivo, que es darle fomento a esta actividad. Entonces, en ese sentido hay voluntad expresa de encontrarle solución y se está trabajando en eso. Vos hablaste de puertos uruguayos, sin embargo, tenemos entendido que también tienen contactos con puertos argentinos, como el caso del puerto de Rosario y, bueno, y Buenos Aires también. ¿Cómo están, qué tan avanzadas están esas conversaciones con diferentes puertos de la zona que pudieran hacer una cosa un poco más binacional, por lo menos? Sí. Bueno, como también se dijo hoy, a nivel Mercosur hay diálogos permanentes entre los ministerios de Turismo. Turismo, días pasados hubo una misión del gabinete del gobierno de Tabaré Vázquez con el gabinete de Macri, hablando de muchos temas, entre lo que estuvieron estos temas también. La ANP es quien lleva la relación entre puertos y, en ese sentido, es quien lleva la relación del puerto de Rosario. Están avanzando mucho. Y desde el punto de vista del turismo, nosotros también, o sea, específicamente este próximo fin de semana hay una feria en Rosario de turismo y ahí están concurriendo representantes de muchas de estas intendencias que hoy estuvieron aquí, miembros de nuestro equipo, del Ministerio de Turismo también, en contacto con toda la gente que está manejando allá la parte náutica, las estaciones fluviales, las distintas embarcaciones. Es un diálogo que ha empezado hace relativamente poco, o por lo menos en esta época ha empezado hace relativamente poco, un contacto que es cada vez más fluido, hay representantes de Rosario también y de Buenos Aires aquí. Y, bueno, estos encuentros también sirven para eso, para seguir conversando y ver qué hemos hecho y qué vamos a hacer en adelante. En ese sentido, sin lugar a dudas, que estamos mucho mejor al día de hoy en ese relacionamiento que comparado con el encuentro del año pasado o el otro. Hay avances, hay cuestiones concretas y, bueno, en ese sentido hay también en paralelo, ¿no? ANPB, la relación con los puertos, el Ministerio de Turismo más a nivel nacional, nosotros mismos con la gente de Rosario, la vinculación con operadores privados, la vinculación con los directores de turismo también de la ciudad y demás. Así que, bueno, es una relación permanente, ¿no? Bueno, fantástico, no te quitamos más tiempo. Muchas gracias, entonces, por, bueno, por estas aclaraciones que nos has hecho y que sea con el mayor de los éxitos. Entonces, que veamos finalmente cruceros fluviales navegando por el río Uruguay y, por qué no, también por el río Paraná. Ojalá, ojalá que por los dos ríos y muchas gracias por el interés. Gracias. 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 Gracias.